Ahora, miren lo que sucedió en Baja California Sur. Como de aquí para allá es lo más complicado y de allá para acá, son gringos, ni modo que le digas no a un gringo, Cristian. Ni modo que te le pongas al brinco a un gringo. No, son gringos, pásale señor gringo. Fíjese, 28 estudiantes de Texas, de Estados Unidos, que viajaron a un balneario, a una playa en el noroeste de México para sus vacaciones de Spring Break. Vacaciones de Spring Break en plena emergencia, cuando Estados Unidos era, es el que más contagios tiene. Fíjate la irresponsabilidad de salirse de sus lugares de origen. Dieron positivo al coronavirus. Los integrantes de ese grupo, según el Departamento de Salud Pública de la ciudad de Austin, en Texas, las personas contagiadas forman parte de un grupo de 70 jóvenes. 28 dieron positivo. Un grupo de 70 jóvenes que se trasladaron en un vuelo charter irresponsablemente, que no se quedaron en sus lugares de origen y se fueron a Cabo San Lucas, en México, donde por cierto ya hay muertos, en Baja California Sur. ¿A cuántos contagiaron? ¿Cuántos mexicanos se contagiaron por hacer contacto con estos irresponsables? Aunque también Nueva York es muy criticado por no tomar medidas legales para mantener a la gente en sus casas, por lo cual cada vez se ven más imágenes como esta. Esta se dio afuera de un hospital en la zona de Brooklyn. Este es para real. Este es para real. Este es Brooklyn, y'all. Este es para real, y'all. Este es para real. Por favor, estén adentro. Por favor, pregúrate a la gente. Por favor, pregúrate a la gente, y'all. Mira en el hospital, están poniendo los cuerpos en la parte de un vehículo de la caja, y'all. Él es internista en el Metropolitan Hospital Center de Nueva York Medical College, y precisamente está ahí en el epicentro, y los saludo con mucho gusto. Querido Mauricio, ¿cómo estás? Buenos días. Francisco, muy buenos días. Gracias por tenerme aquí, y dejar, mandar este mensaje a tu gente. Te lo agradezco mucho. Primero, me gustaría que les expliques un poco. Tú que estás ahí, estás en la primer línea, ¿qué es esto? ¿Y qué es lo que te puede dar con el COVID-19? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo? Claro, bueno, para los que nos ven, y es como les quiero decir, yo soy mexicano internista, y además estoy haciendo otra especialidad en Nueva York, estoy haciendo medicina de emergencias. Por lo tanto, estoy en la línea frontal todos los días, y he tenido acceso no solo a los números, sino que he podido ver de primera mano los primeros casos en Nueva York, y sobre todo estar atento a las estadísticas. Francisco, lo que SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19, es peculiar en el sentido. Se llama coronavirus porque tiene una forma de corona, y esa forma de corona la dan unas partes, en la parte exterior del virus que se llama espigas. Estas espigas se adhieren a unos receptores que todos los humanos tenemos. Estos receptores se llaman ECA2, y están en el 83. En el 83% en nuestros pulmones, y cuando se adhieren a nuestros pulmones, empieza la replicación viral, y empieza un desastre, y un daño que sucede a nivel de las células del pulmón. En algunas personas, en aproximadamente el 80%, sucede que es un cuadro catarral normal, con resolución en cuestión de 7, 12 días, y listo. Pero en una proporción grande, también, esto puede progresar. Que los únicos que morían eran personas arriba de 65 años, con condiciones preexistentes. Esto no es así. La CDC ha demostrado que el 29% de las hospitalizaciones en Estados Unidos son personas, Francisco, entre 20 y 44 años. Y el 12% de las hospitalizaciones intensivas, la misma gente, joven, de 20 y 44 años. Ojalá estas imágenes que vamos a ver, nunca las veamos en México. Ojalá esta historia no la tengamos que contar aquí. En vez de nosotros estar adentro de la casa, ahora totalmente estamos afuera. Y totalmente el cadáver lo tenemos adentro, porque tenemos cinco días esperando. Guayaquil se ha convertido en una morgue al aire libre. Las personas mueren por coronavirus en automóviles, en sus casas o incluso en las calles. Los habitantes denuncian la falta de atención y sensibilidad de las autoridades. Mi hermano acaba de fallecer por un problema respiratorio. Está aquí tirado fuera de la casa. Y me dicen que no pueden venir y llevarse el cuerpo de aquí. Que hay que esperar un día más todavía con el cuerpo aquí, abandonado, en la vereda. Los olores que emanan el cadáver, señores, que no, ya no se resisten. Estamos exigiendo al gobierno nacional recoja los cadáveres que se van acumulando, no solamente en las casas, sino que también están cayendo en las calles, fuera de los hospitales. La gente los pone al aire libre. Ante la desesperación y el miedo a un posible contagio, hay quienes han optado por quemar los cuerpos en plena calle. Los habitantes de Guayaquil se han visto obligados a tomar este tipo de decisiones porque las morgues están saturadas. Este pequeñito ya es un héroe para su mamá, cheque. Fue muy triste y es muy triste porque en 14 años nunca había pasado esto. Cada año el festejo, el abrazo, el pastel, el ánimo, mi amor, te quiero mucho, y los regalos y, bueno, una comida. Y este año fue diferente. Juan Eduardo ha demostrado ser un niño muy fuerte, pues pese a su corta edad, ha estado todo el tiempo al lado de su mamá Adriana, quien padece coronavirus. Pero mi niño dijo, yo me quedo contigo y no se me va a olvidar que dijo, no, mamita, con esa enfermedad, si te mueres, ¿qué voy a hacer? No, mami, yo me muero contigo, nos morimos juntos. Hasta hace un mes, Adriana era taxista y recuerda que la última semana que trabajó, sus pasajeros se encontraban enfermos, algunos de gripa, otros de tos e incluso trasladó a unos asiáticos. Mi día es muy variado. A veces estoy bien, a veces estoy mal. De repente me da fiebre, de repente estoy con escalofríos. A veces me siento de buen ánimo, a veces no. De repente tengo ardor en la piel. A veces quisiera dormir, pero las sudoraciones me despiertan. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video